Hola buenas tardes y la banda era conocida como Los Ejecutivos, estaba integrada por 12 hombres y 5 mujeres, en total 17, todos fueron capturados en diferentes zonas de ciudades como Ibagué, Leticia, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. Según la investigación adelantada por la Sijín, a esta organización delictiva se le atribuyó el hurto de más de 1.189 millones de pesos de una cuenta de la Alcaldía de Bucaramanga en una entidad bancaria. Según la denuncia efectuada en mayo del 2011, la banda actuaba en complicidad con funcionarios públicos de las entidades, pero al caso de la Alcaldía de Bucaramanga, el hurto superó los 1.189 millones de pesos. Hurtó al Tesoro Municipal, a la Alcaldía Municipal, alrededor de 1.189 millones de pesos a través de maniobras truculentas que finalmente conseguían apoderarse del dinero. Mediante labores investigativas y judiciales lograron ubicar a la organización, la cual tomaba contacto con los empleados de las entidades estatales y bancarias con el fin de sustraer información contable, personal, sellos, documentos y firmas de los encargados de administrar el dinero. Están vinculados con otros hurtos ocurridos en la gobernación del Amazonas, en la empresa Transoriente, en el Hospital del Norte y Sabú aquí en Bucaramanga. Los sujetos tenían en su organización los cargos distribuidos para acometer los ilícitos que al momento de realizar la transacción del dinero a su cuenta de inmediato era distribuida a otras cuentas bancarias en otras ciudades del país, retirando así el dinero mediante cheques de gerencia o transacciones a otras personas.